¿Quién es el grande? ¿Quién es el poder? ¿Quién me lo pierde? Tú, 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 tú. Yo tengo un amigo, este eres tú. ¿Quién es el grande? Tú, 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 tú. ¿Quién es el poder? Tú, 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 tú. ¿Quién me lo pierdes? Yo tengo un amigo, este eres tú. No es fuerte, tú me defiendes, siempre está conmigo, no te pierdes, siempre está caminado, cuidándome, nunca me ha dejado, ha llegado, en todo momento, no me va a dar nada, mi maestro, mi amigo, de que nunca vaya, no lo voy a tener, a la batalla, quién es el grande, tú, 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 quién es el poder, tú, 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 quién me defiende, tú, 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 yo tengo un amigo, Este eres tú, quién es el grande, tú, 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 quién es el poder, tú, 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 quién me defiende, tú, 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 yo tengo un amigo, este eres tú, no es fuerte, tú me defiendes, siempre está conmigo, no te pierdes, siempre está caminado, cuidándome, nunca me ha dejado, ha llegado, en todo momento, no me va a dar nada, mi maestro, mi amigo, de que nunca vaya, no lo voy a tener, Yo voy a tener, a la batalla, quién es el grande, tú, 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 quién es el poder, tú, 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 quién me defiende, tú, 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 yo tengo un amigo, este eres tú, Este eres tú, 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 tú CC por Antarctica Films Argentina